¡Venga su madre! Tomamos una y queda la otra Mira, tumba la parte del castillo para que vean que estás bien mami, Héctor No mami No, esa no está bien dura ¿Ya te cansaste? Ya ¿Quieres grabar? Pero no se ve ni madres No mami Qué rico, güey ¡A la hostia! ¡Como le muero, eh! ¡No, güey! ¡Gracias! 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 No, donde le de al tubo del gas 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 Pues no se ve nada Este celular madreado No, pues, pinche Me taparía con la camisa, pero está peor Dale, hostia, chaval A la verga No, me vas a dar en los huevos Con ladrillos Vamos para atrás ¡Túmbalo! ¡Ajunté, pendejo! ¡Ah, mi chulero! ¡Ah, espérate! ¡Ah, me echaron! Ya la veo Ya está, nada ¡A nada! ¡Túmbalo! ¡Ya está! Un video de cinco minutos para YouTube No le des al tubo del gas No, pues, es que es un pendejo ¡No mames! ¡Nos vamos a la verga todos! ¡No mames! ¡Nos vamos a la verga todos! ¡A verga todos! ¡Ya abro la ventana! ¡Ya está fiesta, güey! ¡A ver, no se ve ni madres! ¡Cinco con uno! ¡Dale, Mirvín! Con el ventilador Nos vamos a ahogar peor Espérate, cinco y medio Cinco y medio Seis minutos, no sé Me hagan las groserías Porque luego nos los borran Como casi todos Yo soy un manjero ¡Pirro! Por eso estudian niños Que no es fácil La vida ¿Ya? ¡Bárame! Güey, estoy grabando de la chingada Ovidó un video de diez minutos ¡Juare! Van seis Yo creo que antes se va a llenar la memoria ¡Dale, Pirru! ¡Sala, verga! ¡Sala, verga! ¡La gorra! ¡Ay, mi gorra! ¡Mi gorra! Déjame, si quieres, a mí es lo del castillo ¡Ah, ya me salieron como cuatro ampollas! ¡Ah, ya me salieron como seis! ¡Dime, me está sangrando la mano! ¡Qué verga! ¿Por qué? ¡No sé! A ver, ¿de dónde? ¿De qué era? ¡Ah, no, sí! A lo mejor del putazo que me metí ¡Dale, arriba! ¡No, no, 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 no! A ver, ya, dámelo No alcanzas ahí Te vamos a hacer famoso, hijo ¡Dale! ¡Ya, presta! ¡Ah, qué ojete! El bar famoso del César ¡Esta va, perro! ¡Esta va, perro! Es lo malo de no estudiar, niños Por eso estudian Ya repetimos eso tres veces, pero No hay pedo, para que lo entiendan Pero di, di, di Que es solo entretenimiento Para que no lo borren Pues es solo entretenimiento A ver, que a mí me duele la mano Una, otra ¡Esta va, es solo! Ah, pa&it No, vaya, ya Ay, güey ¡Qué agua, hey! Como que ya no le vamos a pegar aquí, ¡eh! Pendeja. No mami, ya le abrimos un barriqueno. Y valió madre. Bueno, estamos de broma, lo vamos a arreglar. Wey, ¿metieron una bolsa? ¿Qué clase de mamá hicieron? ¿Cuánto llevan mi dormido? 9,5. Mira, una bolsa. Para que amarre bien. Y wey, se va a caer todo esto. No, mejor así le dejamos. Déjale un putazo. No, se va a caer todo. Ya casi 9,50. ¡Quiraba arriba! ¡A mí no! ¡Qué chuto que salió! ¡Salió verga! Bueno, casi estábamos al ras. ¡Ah, no manches! ¡Ya, ya, cuídame de charpiquito de nuevo! Ya le disparo. Ya, corta, corta, corta.